Buenos Aires Buenos Aires Abrigo de mi verso y de mi sino Tu cielo de golpeón, tu luna triste Son cosas que también viven conmigo Esquinas de las cuadras de mi vida Tu anida de mis sueños más absurdos Embarcadero gris de mi ambición de luz Secreta la actitud de mi canción Inventor del misterio Bandoneón gigantesco Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha Él recuenta conmigo las monedas azules Y me presta el olvido de subir y venir Sus gorriones sin techo, su cintura de río Son también algo mío, yo también los respiro Buenos Aires es un duende, una copa de vino Ese amigo sin nombre que se encuentra a la sala Refugio de mis largas madrugadas Abrigo de mi verso y de mi sino Tu cielo de gorrión, tu luna triste Son cosas que también viven conmigo Esquinas de las cuadras de mi vida Guarida de mis sueños más absurdos Embarcadero gris de mi ambición de luz Secreta la actitud de mi canción Embarcadero gris de mi ambición de luz Secreta la actitud de mi canción Yo...